hola buenos días este es un vídeo que me mandó un suscriptor en cuanto algo sobre como que directv tiene una aplicación y a través de esta aplicación tú puedes escuchar música entonces él lo hizo en su Ford Fiesta y bueno te dejo con el vídeo me comentas qué tal te parece gracias no para mi amigo Carlos Morelos y para todos los fanáticos y seguidores de los vehículos Ford esta es la pantalla del Ford Fiesta Titanium actualizada a 2.2 en el vídeo pasado hubo algo que les causó curiosidad y era cómo se escucha y cómo se ve la aplicación para los usuarios de directv de los canales de audio de directv en la pantalla esa aplicación se llama stingray lo bueno es que la música sin comerciales y como verán aquí ya cambia automáticamente a la carátula del disco siguiente es una música de excelente calidad y excelente audio solamente es cuando tienes la suscripción a directv escaneas un código qwer en el celular y él reconoce tu suscripción bajas la aplicación por la play store en el caso de android y listo a disfrutar de la música adicionalmente mientras escucha la música siguen todas las funciones en segundo plano mira por ejemplo aquí whatsapp google mapas y todo lo demás realmente queda está muy interactiva la pantalla bueno espero que les ha gustado este vídeo y recuerden que usted puede enviar también sus vídeos de cualquier cosa de Ford puede enviarlo quiere enseñarnos algo quiere demostrarnos algo por ejemplo ahora con este tema de la android auto y de la port carplay hay muchas cosas y muchas aplicaciones que son compatibles entonces me gustaría pues que todas aquellas personas que tienen su Ford y me pueden apoyar pues con vídeos para toda la comunidad pues sería fabuloso entonces muchas gracias a nuestro suscriptor por estar pendiente de enviarnos todas estas cosas que nos edifica a todos que nos que nos que nos conviene a todos verlas y bueno espero que tengan un excelente día nos vemos en otra oportunidad muchas gracias felicidades gracias